Hola amigos, bienvenidos a otra sesión de la campaña de educación física, yo soy Ana y yo soy Isa y hoy les tenemos planeada una rutina quema grasa para ahora sí que utilizar todas esas calorías, voy a comer un poquito de pan de muertos. Vamos a empezar con nuestro calentamiento, entonces acuérdate que para esta rutina no necesitas nada más que tal vez un tapete y tu agua o una toalla, vamos a empezar con un calentamiento, vamos a ir a la pared, tienes alguna pared cerca y vamos a abrancer pierna adelante y atrás. Tratando de llegar lo más arriba que puedas con mucha fuerza, espalda recta y de ahí vamos. Muy bien, vamos a cambiar de pierna, voltear hacia el lado y vamos con la otra, bien arriba, cadera recta. Muy bien, ahora vamos a pasar con un balanceo lateral, entonces nos tomamos de la pared de esta manera. Y balanceamos pierna y balanceamos pierna de un lado a otro, tratando de mantener la postura sin jorobarnos. Y vamos con la otra, bien arriba y vamos a un lado. Muy bien, ahora vamos a hacer unas rotaciones de la cintura, acá y acá. Muy bien, empezamos de rotar todo el cuerpo. Y ahora vamos con los rodillos abajo, estirando muy bien. Bien, si no llegas a la punta del pie, pues atentos un poquito más arriba y estiramos bien el brazo arriba. Movemos un poquito cadera, dando al lado. Ahora vamos a hacer círculos al frente con un brazo. Bien, bien arriba ese brazo, bien recto. Hacemos los círculos lo más grandes que puedas. Trata de mantener tu ritmo. Y vamos a cambiar, ahora vamos hacia atrás. Pon el mismo brazo, movimientos detrás, estirando bien el brazo. Inhala y exhala. Bien, prepárate y cambiamos de brazo. Ahora hacia adelante con el otro. Estira muy bien. Bien, prepárate para cambiar. Vamos a ir hacia atrás. Vámonos, cambia. Vamos a ir hacia atrás. Ahora vamos a elegir unas capelucitas. Le va a poner esa ruña. Muy bien, ahora vamos a llevar primero hasta atrás. Vamos a cortar atrás. Trato de tocar los lúteos. Y vamos a pasar unas tijeras. Trato de tocar los lúteos. Ahora vamos a ir abajo, nos estiramos y estiramos piernas adelante, la dejamos a un lado de los brazos y tratamos de bajar cadera lo más que puedas, estirando toda la parte interna de las piernas. Muy bien, vamos a regresar y cambiamos de pierna. Vamos igual, cadera hacia abajo, inhala y exhala. Muy bien, vamos a regresar arriba y por último vamos a ir con unos puños al frente con mucha fuerza, tratando de mover también la cintura y vamos hacia adelante. ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Síguelos! ¡Muy bien! Entonces, prepárate, vamos a pasar a la rutina. En nuestra rutina vamos a hacer cuatro series de varios ejercicios. dos, entonces, prepárate, vamos a ir saltando de un lado al otro del tapete con un rebote, ¿ok? nos vamos aquí y acá, aquí y acá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ir aquí abajo. y vamos a ir a los escaladores, ya conoces este ejercicio, palmas abajo de los hombros, estiramos piernas y flexionamos rodillas al frente. ¡Listos! ¡Más arriba! ¡Muy bien! 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 Ahora vamos a hacer unas sentadillas con salto, los brazos van a ir al frente, prepárate, respira profundo, pero son difíciles, ¿ok? pero vamos a volar. Abrimos las piernas un poquito más de el compás de la cadera, un poquito más amplias, ¡Gracias! 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 Vamos a pasar unos saltos laterales con puños. Vamos a hacer cuatro saltos laterales por cuatro fines, ¿ok? Bien, listos. Vamos a empezar para acá. Respira. Tres, dos. ¡Gracias! 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 uno mas listo muy bien esta fue nuestra primera repetición hidratate nos vamos preparando para la siguiente muy bien respira profundo faltan 3 entonces ánimo recuperate bien sacude tus piernas acuérdate el chiste es que aguantes ese poquitito que sientes que ya no se puede más llevarlo un poquito más allá y acaba son cortitos, no son muy largos muy bien, nos preparamos entonces para el primer ejercicio son saltos de un lado a otro ¡Suscríbete! 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 bien adelante las rodillas, equipo, preparados, respira profundo, vamos. Vamos a ver, bien hecho, vamos a repetir las sentadillas con salto, recuerda las manos adelante, tocas ligeramente con las puntas de tus dedos en el piso, preparados y empezamos en 3, 2 y vamos abajo. Muy bien, bien aguardado ahí. Bien, vamos a ir a los saltos laterales con los 4 puntos, ok, entonces 4 saltos y puñitos. Bien listos, respira profundo, exhala, prepárate y vamos. Vamos a ir a los saltos. Listo. Muy bien. Vamos a ir otra vez a desplantes con saltos, prepárate estos están pesados, ya los conoces. Entonces, damos bien grande el salto, trata de mantener el equilibrio y empezamos. más. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 11, y arriba muy bien equipo que me hagan la exhala muy buen trabajo recuperate vamos a ir a 60 días esquivando entonces haz de cuenta que eres un peleador de box y estás esquivando a alguien más si tienes pareja pues pueden jugar una poncha y la otra esquiva y se han terminado y se margen y se han mantenido nada más, vamos sigue y listo muy bien, vamos por último con nuestros burpees ya los conoces vamos a hacerlos con mucha energía y ya terminaremos la segunda serie de hoy después de esto llegamos a la mitad prepárate y vamos muy bien equipo, listo prepárate toma agua, inhala y exhala vamos a la mitad del camino entonces nada de repito, ok toma agua, recuperate saca un poquito esas piernas y vamos a seguir, sale 30 segunditos más de pausa respira profundo muy bien vamos por las otras dos series vamos del lado del tapete y vamos a regresar con los brincos de un lado a otro con un pequeño rebote, ok estamos listos preparados y vamos y vamos y listo vamos a ir a pies escaladores ya te lo sabes vamos a patear bien en frente y vamos a mantener un reino, sale respira profundo, prepárate vamos en 3, en 2, en 1 empezamos muy bien vamos arriba y vas a sentadilla con salto sale respira profundo y bien arriba de los saltos sale vamos a seguir acelerando su corazón recuerda que el peso va hacia atrás entonces se siente atrás de las piernas pasa abajo tocas y salto y salto y salto y listo y listo muy bien hecho respira profundo bien hecho ahora vamos a ir a los saltos laterales confundidos recuperate muy bien en 3, en 2, y en 1 vamos a ir a los saltos a la vez y Gracias por ver el video. Y listo, muy bien, inhala, exhala, con dos segunditos ya vamos a ir a los desplantes con saltos, recupera, prepárate, empezamos en 3, 2, 1. Y listo, muy bien. Bien, inhala, exhala, vamos a las gentesitas. Excelente, ya estamos por acabar esta serie. Entonces respira bien profundo, recupera, muévete un poquito y vamos a ir a las sentadillas esquivadas. ¿Vamos a las gentesitas? ¿Vamos a las gentesitas? ¿Vamos? Una más. Ya listo. Muy bien, vamos otra vez con esos burpees, con mucho ánimo, mucha energía. Ya acabamos esto, si solo nos queda una serie para terminar la rutina. Muy bien. Bien, todos listos, vamos a ir a una plancha, regresamos y salto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y ya está. Con ganas equipo. Vamos, si se puede. Una más. Y listo. Muy bien. Recupera. Muy bien hecho. Vamos por una más y acabamos. Toma aire. Bien concentrados. Inhala profundo. Exhala. Una última. No vamos a aguantarla. Y ya. ¿Sale? Listos para estirar. Entonces, como vamos aquí a lado de nuestro tapete. Ya, ahorita te la debes de saber. Lado a lado. Con un brinquito, ¿ok? En medio. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 Última y listo muy bien hecho vamos al piso y última vez escaladores prepárate ponte en posición recuerda activar hombros recuerda activar abdón panas bien abiertas sigamos arriba y vamos con las rodillas al frente última y arriba muy bien inhala exhala sigue la sentadilla con salto y nos ponemos en nuestro lugar recuerda activar esos hombros bien abiertos se los duermen bien apretados ombligo hacia allá vámonos y 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 listo muy bien hecho recupérate tenés unas siglos más difíciles pero es la última vez que los hacemos entonces no quiero creer que nadie se rinda nadie se para ok vamos mando sus plantas plantas brincando toma agua toma aire listos vamos y y arriba muy bien bien hecho recupera y y y con el último ejercicio estamos por terminar vamos no hay que desánimo vamos con las sentadillas esquivando ok bien listos y recuerda con fuerza es un ejercicio sale vamos y roto vamos y vamos un último y vamos y ultimo ya vamos Arriba, excelente, quedan los burpees y acabamos, ¿sale? Vamos, tú puedes, no se me rindan, preparados en su lugar, bien concentrados, preparados, vamos en tres, en dos, abajo. Y listo. Muy bien, un aplauso para ti, ¿cómo te sientes? Esta vez fue en casa, inhala y exhala, sécate, mueve el esfuerzo, respira, respiraciones profundas, inhala y exhala, muy bien, vamos a ir arriba, inhala y abajo, exhala. Muy bien hecho, vamos a ir con un estiramiento, quédate aquí, llevamos brazo atrás, tratamos y vamos a tocar la espalda, con este brazo, con esta mano, y estira los codos hacia atrás, hacia abajo. Muy bien, cambiamos de brazo y con el otro. Inhala y exhala, vamos, se te olvide, bien profundas esas inhalaciones, bajamos brazo, muy bien, vamos a ir hacia adelante, este pie apunta hacia el frente, este pie hacia la pared, y subimos acá, a un guerrero, dobla pierna a 90 grados, y estiramos brazos, inhala y exhala, muy bien. Bien, regresa, vamos a cambiar de pie, vamos al lado contrario, muy bien, volteas hacia adelante y bajas, inhala y exhala, la pierna atrás estirada, la pierna de frente a 90 grados. Paso, eso, muy bien, vamos a regresar, y vamos a ir con el desplante lateral, abre pierna, y bajamos aquí, recargando el peso de la pierna de lado, esta pierna estirada, inhala y exhala, muy bien, eso, está en la recta, vamos a regresar, cambiamos hacia el otro lado, el peso, bien, hecho, está en la recta, seguimos inhalando y exhalando. Muy bien, regresamos, vamos a llevar manos abajo, manos adelante, pies atrás, y vamos a un perro mirando hacia abajo, si no alcanzas todavía, sigue intentando, rodillas estiradas, y llevamos el peso del cuerpo hacia atrás, llevamos espalda hacia atrás, tratamos de tocar rodillas con en el pecho, muy bien, vamos a regresar, vamos a abrir un poquito el compás de las piernas, bajamos con este brazo así, y el otro hacia arriba, si no alcanzas la punta del pie sin doblar rodillas, puedes recargarte desde más arriba, no pasa nada, pero las dos rodillas son completamente extendidas, y si puedes, voltea hacia arriba. muy bien, cambiamos de lado, vamos al lado contrario, siente como se estira la cintura, inhala y exhala, muy bien, muy bien, vamos a regresar hacia arriba, vamos a sentarnos, piernas adelante, esta pierna cruzada, y con el brazo contrario, doblamos hacia atrás, inhala y exhala, tratamos de mirar a la pared que está atrás de ti, o a lo que tengas atrás, muy bien, regresamos, cambiamos de pierna y de brazo, y otra vez tratamos de llegar hacia atrás, inhala y exhala, muy bien, ahora vamos a ir hacia abajo, nos tomamos de cada uno de los tobillos, y vamos hacia arriba, estira espalda, estira piernas, tratando de llevar el pecho lo más arriba que puedas, muy bien, y bajamos, estiramos empeines hacia el piso, y vamos a una cobra, espalda arriba, dejamos caer la cabeza, muy bien, regresamos, y vamos a ir boca abajo, y boca arriba, vamos a ir a un puente, recarga, espalda, recarga hombros, y subimos lo más arriba que puedas, cadera bien, bien arriba, muy bien, coros abajo, y tocamos rodillas, atrás, tratamos de llevarlas al pecho, inhala y exhala, poco a poco se va normalizando la respiración, nos vamos recuperando, se van relajando los músculos, muy bien, vamos regresamos a regresar, nos sentamos cruzando piernas, nos recargamos de un lado, y vamos hacia un lado con brazo arriba, estira la cintura, inhala y exhala, muy bien, regresa, y vamos hacia el otro lado, estira la cintura, regresamos, vamos a juntar plantas de los pies, llevamos lo más cerca que puedas a la ingle, y tratamos de abrir esas rodillas, de que lleguen cada vez más abajo, espalda recta, inhala y exhala. Muy bien equipo, vamos hacia arriba, vamos a separar piernas, inhala profundo arriba, y exhala con fuerza, otra vez, inhala profundo, brazos arriba, sostén, y exhala profundo, última vez, inhala profundo arriba, juntamos palmas, exhala, y reemplazo para ti. Gracias. 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 MECS. Decisiones firmes, resultados fuertes.